Es Inútil No interrumpas mi vida, yo no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a dejar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera llamar En la historia de siempre un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Siempre con mis temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla acabar En la historia de siempre un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Y yo espero mañana comenzar otra vez Siempre con mis temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla acabar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!